Paula. Paula. ¿Qué? Mirá. 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 Bueno, ella es mi novia Paula y vamos a tener un hijo que se lleva a llamar Sebastián o... Callate. Callate. No, me callo una mierda. ¿Vos no sos mi novia? Sí. No. Mirá. Me acabo de despertar de casa. Toda la cama desecho. ¿Vos no sos mi novia? Sí. Está desecho porque vos te agredás. Mentira. Se va. Mirá. No. Mirá.